Gloria a Dios, muy bien, vamos a continuar entonces el día de hoy con el estudio de la carta de Primera de Corintios y vamos a estudiar específicamente el capítulo 2 de Primera de Corintios, capítulo 2 de Primera de Corintios donde le he puesto por ahí un título, el plan secreto de Dios y su sabiduría. Para comenzar es muy importante que podamos recapitular un poquito de lo que hemos estado aprendiendo acerca de la iglesia de Corintios, nos queda claro que era una iglesia que tenía muchos dones no tenía problemas por carencia de dones, sino que tenía muchos dones, eran muchos dones que la iglesia desarrollaba dentro de sí sin embargo dentro de eso también vemos que era una iglesia dividida y aparte de dividida y bueno también causaba esta división, era una iglesia juiciosa, que se estaban pues levantando juicios unos a otros y esto causaba, ocasionaba divisiones. También vemos que es por lo mismo una iglesia pues que estaba en pecado muy interesante aquí analizar lo siguiente, cómo puede haber una iglesia, lo decía, lo compartía Memo el domingo pasado que es una iglesia donde vemos la gracia de Dios porque vemos una iglesia llena de dones a pesar de las dificultades, de los pecados, de las problemáticas que vivían y aquí hay que entender algo, realmente la iglesia en la actualidad seguimos así seguimos con divisiones, seguimos con problemas, seguimos con pecados, con circunstancias que realmente no nos dejan llevar al cien el llamado que Dios nos ha dado, el llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas, qué importante es reconocer eso. Entonces en Primera de Corintios podemos muy bien encontrar un reflejo de cómo estamos como iglesia y eso es muy importante también. También vemos que era una iglesia dentro de una cultura humanísticamente analítica y esto va a ser muy importante que hoy nos quede claro, ¿por qué? Porque por estar dentro de una región que era precisamente de Corinto, que era una región podemos decir que era la segunda más importante después de Atenas, una región llena de filosofía una región llena de sabiduría humana o llena de humanismo, llena de conocimiento, llena de economía porque era un puerto donde había mucho intercambio económico, entonces era un lugar donde el conocimiento el poder económico, el materialismo imperaban. Y aquí es algo que nosotros debemos también de reflexionar porque también estamos dentro actualmente de una sociedad que es humanísticamente muy analítica. De todo queremos explicación, todo queremos que nos lo expliquen de una manera que nos convenza a nuestra razón, más allá de nuestro espíritu, más allá de nuestro corazón o nuestra alma. Y buscamos mucho ese tipo de explicaciones y esto queda muy claro cuando vemos que la misma iglesia de Corinto estaba dividida, una de las causas era precisamente por Apolo que él era una persona que Dios le había dado la facultad de tener una elocuencia para explicar las cosas. Entonces vemos por ahí una luz que nos indica que era un pueblo demasiado enfocado al raciocinio. Ahora yo quisiera preguntarle, ¿ustedes creen que estamos actualmente en una sociedad similar? Sí, estamos en una sociedad similar. El gran problema que tenemos es que nos dejamos guiar por cualquier tipo de información a veces. El problema que tenemos más como creyentes es que a veces ni siquiera oramos o pedimos a Dios el discernimiento para entender las cosas. Es allí que podemos ver que la iglesia de Corinto también era una iglesia con un enfoque particular hacia la sabiduría. Para ellos había algo muy importante, era la sabiduría. De hecho la cultura griega tenía aspectos muy importantes. Un griego completo era un griego que no solamente era sabio sino que también sabía cultivar por ejemplo su cuerpo físico. Todos sabemos de dónde surgieron los olimpiadas, ¿verdad? Todos sabemos de dónde surgieron los primeros atletas. Tanto era ese enfoque que el mismo Pablo en algunas ocasiones hace analogías y metáforas en relación a esto. En alguna ocasión utilizó al corredor, ¿verdad? Que decía, no importa que si llegas primero, lo importante es que llegues. Dando a entender el correr, el correr porque era lo que hacía. En otra ocasión Pablo usa la analogía del pugilista, del que en ese momento era un luchador grecorromano y también lo utiliza de esa manera para dar a entender nuestra lucha, nuestra pelea. Aquí que queremos dar a entender, que esta cultura de Corinto entonces por tener esa influencia, esa influencia, perdón, que era lo que tenía, que tenía un enfoque muy fuerte hacia la sabiduría y hacia lo material. ¿Nos queda claro eso? Pero cuando tenemos hermanos un enfoque demasiado estricto en la sabiduría, el raciocinio o en lo material, que podía ser el físico y otras cosas, nos podemos perder sin duda de lo que es la cosmovisión de Dios y eso es muy importante de entenderlo. Entonces, en ese contexto vamos a los primeros versículos de 1 Corintios capítulo 2, vamos a los versículos 1 y 2. Vamos a ver de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles sólo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando conocemos el contexto, lo que acabamos de ver ahorita que para la iglesia de los Corintios era tan importante el raciocinio, era tan importante la sabiduría, nos queda más claro el por qué Pablo les está diciendo esto. Por qué Pablo les está diciendo, miren, yo no llegué aquí como llegarían algunos otros maestros o personajes que ustedes conocen o han conocido aquí en su cultura. Yo no llegué aquí tratando de impresionarlos con mis palabras, ni con mi elocuencia, ni con mi semántica o mi lógica al hablar las cosas, sino que llegué con qué, decidí hablarles sólo de quién, de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Y esto nos trae un enfoque muy interesante a nosotros. ¿Cuál es el enfoque que nos va a traer? El recordar que el mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio, dentro de toda su profundidad, dentro de todo lo importante que es, dentro de todo el misterio que también envuelve, también es un mensaje que debe de ser sencillo de compartir. No debemos de ser como orgullosos en el sentido de, mira, te lo voy a explicar así para que lo entiendas. El mensaje del evangelio, como dice aquí Pablo, es Cristo Jesús y su obra, lo que Él hizo. Y de esto hemos hablado en las semanas pasadas. Hay una traducción en inglés que es de la Biblia de Message y se los quiero compartir aquí traducido ya al español. Dice así, no traté de impresionarlos con discursos pulidos y la última filosofía. Me encanta cómo lo traduce aquí el de Message. Dice, lo mantuve el mensaje deliberadamente simple. Me quiero detener aquí. ¿Qué está diciendo aquí Pablo en este caso? Que no trató de impresionarlos con lo último de moda, ¿verdad? ¿Qué podría ser ahorita el último de moda? ¿Quieren que les diga algo último de moda? El Mindfulness, por ejemplo. Ahorita esta teoría, ¿verdad? De controlar todo. No sé si han escuchado del Mindfulness. Se usa mucho en las empresas, se está empezando a utilizar y tiene que ver con echar afuera lo que es el Burnout. El Burnout es ese estrés que están viviendo las personas que trabajan en empresas. Bueno, Diego y algunas otras personas me han de entender, ¿verdad? Que de repente es pesado estar en empresas. ¿Por qué? Porque llevan metas, tienen que alcanzar metas y si no alcanzan metas, las cosas no van tan bien como creen y eso genera un estrés en ellos. Entonces el Mindfulness lo que hace es decirles, tranquilo, relájate, ¿verdad? Enfócate. Porque ahora tristemente ya no solamente existe el déficit, supuestamente, ya no solamente existe el déficit de atención en niños, sino que hasta en adultos, supuestamente, ya también es un trastorno de adultos, ¿verdad? Ahorita ya todo es trastorno. Desgraciadamente, tenemos que cuidar eso, cuidado con eso, porque para todo se quiere hacer un trastorno y para todo, por lo tanto, se quiere dar alguna pastilla. Cuidado con eso, porque nosotros debemos de tener por encima de todo eso la paz del Señor. Pero entonces aquí podemos encontrar ese tipo de nuevas filosofías que nos pueden hablar de algo y por la manera en la que nos hablan, por la manera en que nos explican, tal vez nos van a querer convencer. Pero Pablo, aquí dice, yo no llegué así de esa manera, sino que mantuve simple el mensaje, de manera deliberada. Y eso es muy importante entenderlo, hacia el propósito. ¿Saben por qué? Porque Pablo era una persona con mucho conocimiento. Pablo era prácticamente un doctorado, era una persona que sabía mucho de la Escritura. Sin embargo, dice que él a propósito bajó ese nivel y de manera deliberada habló de manera simple y llana acerca de qué. Fíjense cómo lo menciona esta traducción. Simple y llanamente, primero en Jesús, hablando de Jesús y quién es él, luego Jesús y lo que hizo, es decir, Jesús crucificado. Atención aquí. Pablo llega y habla primero en Jesús, hablando de quién es Jesús. Muy importante eso. Cuando llevamos el Evangelio, llevamos la palabra, tenemos que hablar de quién es Jesús. Porque de qué se trata el Evangelio, de nosotros o de Jesús. De Jesús. Se trata de él. Entonces, primero habla de Jesús, de quién es él. Y el hablar de Jesús y de quién es él es muy importante, porque cada persona que le compartamos, es muy necesario que sepa quién es Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, que es Dios hombre y que en él solamente hay redención. Y que Jesús está en lo alto y nosotros estamos en lo bajo. Entonces, empezamos a hablar de quién es Jesús. Y enseguida hablamos de lo que hizo, es decir, de lo que hizo en la cruz, su sacrificio por nosotros. Ese es el mensaje que les llevó Pablo. Y es el mensaje que nosotros debemos de llevar. Muy importante. Sigamos a Primera de Corintios, a los versículos 3 y 5 del capítulo 2. ¿Qué dice ahí? Primera de Corintios 2, 3 al 5. Dice así, cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. Qué interesante la actitud que tenía aquí Pablo, ¿verdad? Probablemente temblaba de miedo porque sabía con quiénes iba. Sabía que iba con gente, por ahí dicen tiquis, ¿verdad? O así como medio especial, ¿no? Así, a ver, ¿y este quién será, no? Y qué nos viene a enseñar, qué nos viene a decir, qué no se da cuenta que estamos en medio de la cultura más opulenta de la sabiduría. Estamos en medio de los griegos, ¿no se da cuenta de eso? Y probablemente Pablo traía esa carga en su corazón. Probablemente él decía, bueno, me acerco aquí, ¿verdad? O podría ser también, por otro lado, la carga que tenía de llevar de manera clara el mensaje. Probablemente su preocupación no era tanto por los corintios, sino por hacer bien las cosas delante del Señor Jesucristo. Y eso es muy importante que nosotros entendamos, que si lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer por Cristo. Por Cristo, primeramente. Por Él. Porque realmente llevamos un mensaje que es de Él. La predicación expositiva tiene este principio. Tiene el principio de que precisamente expone algo que ya dijo alguien más. Todos los que por la gracia del Señor podemos compartir la palabra, tenemos esa consigna. Somos heraldos. No es nuestra palabra. No es algo nuestro. Es algo que el Señor ha dicho en la Escritura y que nosotros solamente repetimos. Somos mensajeros. Somos mensajeritos y heralditos que por la gracia de Dios el Señor nos permite hablar de lo que Él ya dijo. Pero con mayor razón, cuánto temor y temblor deberíamos de tener al llevar la Escritura, al llevar el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque no es nuestro. Usted imagínese que de repente le diga el presidente del... Voy a poner este ejemplo, perdón. Que le diga por ahí el presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump. Le digo, oye, te encargo que vayas y les digas a los mexicanos que, pues bueno, yo quiero empezar a abrir las fronteras, pero con la condición de que todos los que entren no tengan antecedentes penales. Entonces usted llega y da el mensaje. Entonces usted como heraldo o mensajero del presidente Trump puede hacer esto. Llega a decir que el presidente Trump dice que va a abrir las fronteras a todas las personas que no tengan antecedentes penales. ¿Pero qué pasaría si esa persona dijera y no nomás a ellos, también a los que sean, a los que les caiga bien? Le está añadiendo. Está diciendo algo que no le pidió el presidente Trump que dijera, ¿no? ¿Qué va a suceder? Que si el presidente Trump algún día le pide cuentas a ese heraldo, le va a decir, oye, ¿por qué dijiste algo que yo no dije? Yo te dije que nada más comentaras que abriría las fronteras a aquellos que no tienen antecedentes penales. El detalle es que a veces, y que el Señor nos ayuda y nos libre, porque en esto hemos caído, yo creo que todos los predicadores, sobre todo cuando nos gana la emoción y nuestras convicciones o favoritismos, pero que Dios nos libre de añadir algo que no es conforme a la Escritura. Algo que no hemos orado, que no hemos analizado, que no hemos estudiado a profundidad, conforme a la cosmovisión de Dios y no a la nuestra. Muy importante, amén. Entonces probablemente esa era la actitud de Pablo. Dice el versículo 4. No fui a ustedes como un qué? Sábelo todo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé, y aquí va a empezar un elemento sumamente importante, solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Qué importante es la obra del Espíritu Santo al momento de llevar el mensaje. Usted y yo, cuando llevemos el mensaje del Señor, en el nivel que lo llevemos, debemos siempre confiar plenamente, descansar plenamente en el poder del Espíritu Santo. Pero si usted está de demasiado preocupado en que si está lo suficientemente preparado, que si tiene las palabras adecuadas, o que si tiene la lecuencia adecuada y hasta entonces quiere aventarse, le tengo una noticia, es porque no está confiando demasiado en el poder del Espíritu de Dios. Atención, no estoy diciendo con esto que dejemos de prepararnos, no, para nada. De hecho, al ratito les voy a comentar algo que vamos a empezar en la iglesia. Pero aquí el punto es que junto con eso y por encima de eso debe de estar la confianza en el poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Tristemente, de alguna manera u otra, a veces se ha minimizado mucho el poder del Espíritu Santo y no debemos de hacerlo. Tengamos cuidado con eso. Porque el Espíritu de Dios es el que nos habla al oído, a nuestro corazón, nos revela más a profundidad la Escritura y también nos convence de aquello que estamos haciendo mal. Y no solamente a nosotros, sino que convence al mundo de pecado a aquellos que les estamos compartiendo de Cristo. Por eso, Pablo en el versículo 5 lo dice, y así ustedes creyeron en Dios. ¿Cómo creyeron en Dios? ¿Por qué les habló con elocuencia y palabras elegantes? ¿Por qué creyeron? Porque el Espíritu Santo los convenció. Fue el que los convenció. Dice, creyeron en Dios no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Y eso es muy importante. Usted y yo debemos de creer en el poder de Dios. Pero si no estamos totalmente convencidos, por eso no predicamos, por eso no llevamos el Evangelio, por eso no disipulamos, por eso anteponemos cualquier filosofía psicológica, cualquier filosofía humanista, antes que Dios. Y a veces incluso queremos resolver problemáticas de nuestra vida con otro tipo de cosas antes que con la Escritura. Y es un grave error, porque lo primero que debemos de voltear cuando estemos nosotros en situaciones difíciles es al Señor, a la Palabra. Dice la Escritura, alzaré mis ojos, ¿a dónde? Dice, a los montes. Y fíjese cómo dice el salmista aquí, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él hace aquí una analogía, él ve cómo va subiendo una persona a los montes, donde antiguamente era, donde adoraban, no solamente al Señor, sino otro tipo de dioses, otras culturas, subían a los lugares altos y buscaban adorar, buscaban un tipo de ayuda. Pero entonces el salmista dice, ¿de aquí va a venir mi socorro? ¿De aquí lo que tengo aquí, aunque esté en el monte más alto? No. Entonces dice, mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Entonces yo puedo alzar mis ojos a la filosofía, a la sabiduría humana, a la psicología, a muchas áreas de ese estilo y buscar esa ayuda, pero tal vez no venga de ahí. Mi ayuda viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Ahí debemos de voltear nuestra vista, pero estamos tanto en esta cultura del conocimiento que desgraciadamente nos cuesta trabajo. Tenemos que renunciar a actitudes de conocimiento orgulloso en medio de una sociedad del conocimiento. Se lo voy a explicar de esta manera. Y esta área me encanta a mí en lo personal porque es el área de la que doy parte de clases en la universidad. Y me gusta mucho hablar de esto. Fíjese muy bien, muy interesante. Le voy a dar algunos datos. ¿Cuántos recuerdan el radio? El radio, ¿verdad? Ay, sí, dice, ¿qué? ¿Eso qué? ¿No te tocó, verdad? A los jóvenes de aquí que no nos tocó. El radio, fíjese muy bien, el radio tardó alrededor de 15 años, un poco más, un poco más de esto, en alcanzar a 50 millones de personas, de oyentes. 15 años. A 50 millones de oyentes. Y ya se divulgaba información. Hubo una ocasión en la que se transmitió por el radio la famosa novela de La Guerra de los Mundos. Eso fue en 1920 y tanto, si no me equivoco, 30 y tanto, si no alguien me corrige. Pero lo que sucedió fue que cuando transmitieron esta obra fue tal la narración que la gente pensó que de verdad estábamos siendo invadidos por seres de otro planeta. Y empezaron a salir y a comprar víveres y cosas. ¿Y cómo le vamos a hacer? Mucha gente. Fue algo increíble. Se lo creyó. Bueno, imagínense, todo este tiempo tomó para que llegara a 50 millones. La televisión. ¿Cuántos se acuerdan de esas televisiones? Ricardo, no te vas a acordar, ¿verdad? No te tocó a ti ya de las de plasma, sí, ya sé. De las de reloj, cuando veas aquí ya la tele en el reloj. Muy bien. La televisión se tardó, si no me equivoco, menos de 10 años en alcanzar 50 millones de usuarios, pues, de telespectadores. Imagínense. Y ya llegamos y recibimos mucha información, muchas noticias, mucho de todo. El Internet. El Internet tardó alrededor de 3 o 4 años en alcanzar 50 millones de usuarios. Y en la actualidad tiene más de 4 mil millones de usuarios. Imagínense la cantidad de información. Ahora, aquí viene algo muy interesante. Ya más del 50% de la información de Internet es falsa. O es lo que se llama fake news. O en España les dicen bulos. En Inglaterra les dicen ox. Y esta información abunda ahí. Es cuando usted de repente llega a una noticia que dice por ahí, se vio a Pedro Infante en las calles de Aguascalientes. ¿Verdad? Y usted es emocionado, ¿no? Ay, de veras, ¿no? Y sacan una foto ahí de un señor con bigote, así borrosa. ¿Verdad? Y ya todo el mundo compartiendo. Ay, oye, Pedro Infante vive, ¿verdad? Y están así. ¿A cuánto nos ha sucedido con noticias así de Internet? El punto aquí al que quiero llegar, hermanos, es que aparentemente en una sociedad tan llena de información, tan llena de conocimiento, tan llena de lugares ahora en Internet donde podemos ir y consultar, en medio de esa generación, hay tanta oscuridad y tanta confusión. El Internet que usted y yo conocemos es solamente el pico del iceberg del Internet en general. Es como el 5% del Internet en total. Lo demás del Internet se le conoce como la Deep Web y la Dark Web. Y ahí está como el 95% de información. O sea, lo que usted ha visto es nada. Y mucha gente entra a este tipo de páginas para tratar de conocer más. Pero esto genera a veces más confusión, genera a veces más oscuridad y muchas ocasiones genera maldad. Veamos aquí la importancia de lo que dice Pablo. La importancia de dar ese lugar al Espíritu Santo, hermano. Porque más allá de lo que usted y yo podamos aprender, está esa voz, esa guía del Espíritu Santo en nuestra vida, la cual adquirimos cuando buscamos las Escrituras, cuando buscamos a Dios en oración, cuando buscamos a Dios en la intimidad, cuando buscamos que el Señor sea la prioridad de nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo va a estar ahí hablándote. Si no es así, lo que te va a estar hablando es tu carne, te va a estar hablando tus emociones, tus sentimientos y el conocimiento humano. Y de eso te puedes equivocar mucho. Nos podemos equivocar mucho. Es por eso que debemos dejar que el Espíritu Santo muestre su poder y sea el que convenza. Debemos dejarle ese lugar al Espíritu Santo, que por eso el Señor Jesucristo dijo que enviaría al Consolador, que incluso dijo que nos convenía que llegara. Juan capítulo 16, versículos del 7 al 11, dice así. En realidad, a ustedes les conviene que me vaya. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Cuando el Espíritu venga, haré que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. ¿Quiere ver la primera situación de pecado en el ser humano? La primera situación de pecado del ser humano está relacionada a no creer en Cristo. Y eso solamente también lo hace ver el Espíritu de Dios. Porque dice enseguida, también les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Finalmente, el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Yo por mi parte, regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán. Queda claro esa parte, hermanos, cuando dice aquí la Escritura, ustedes ya no me verán. Y obviamente, no vemos ya al Señor Jesucristo materialmente, está de acuerdo. Pero, ¿qué tenemos? Dígame usted, ¿qué tenemos? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Él está en medio de nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, es porque el Espíritu Santo llegó y te convenció. Y, ¿sabes qué? Se quedó ahí contigo. Ahí está y es la presencia de Dios en tu vida. Tristemente, la Escritura también nos habla que en ocasiones contristamos al Espíritu por nuestra actitud, por nuestras obras, por nuestros hechos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo llega y te dice, mira, haz esto para agradar al Señor y nosotros decimos, no, yo quiero hacer esto. Y estoy hablando de cristianos. Amén. No estoy hablando de gente que no conoce del Evangelio, estoy hablando de creyentes. Que nos ha tocado hacer eso, constritar al Espíritu Santo, entristecerlo. Qué importante. Vamos a 1 Corintios 2, versículos 6 y 8. Y entonces aquí Pablo comienza a hablar de un segundo grupo de oidores, un nivel más alto. Porque primero tenemos que Pablo se acercó a hablarles de manera sencilla, de manera práctica para que conocieran de la Escritura y que por convencimiento del Espíritu Santo, ellos pudieran venir a la luz de Cristo. Pero hay un segundo grupo. Y este grupo, ¿qué dice? Sin embargo, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, hablamos con sabiduría. Ahora, ¿quiere que le diga una noticia, hermano? Usted y yo debemos o deberíamos de estar aquí en este nivel. Donde entonces sí, ya podemos entrar con aspectos más profundos, teológicamente hablando, porque recuerde que la teología nos habla de Dios, de quién es Dios. Y entonces sí podemos profundizar con mayor sabiduría. Y aquí tenemos entonces lo que dice Pablo. Sin embargo, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, entonces sí hablamos con sabiduría. Pero no empleamos, atención, pero no empleamos la sabiduría humana como la emplea la gente y los gobernantes de este mundo. Qué interesante que haga esa analogía, Pablo. Me encanta esa analogía. Y sin meterme en situaciones partidistas, ¿ok, hermano? No me vaya a malinterpretar. Pero usted y yo muchas veces votamos por un candidato por la manera en que nos habla. ¿Sí o no? Porque nos llegan a decir, conmigo se acabó tal situación y ahora yo voy a hacer esto. Y miren, dése cuenta, y aquí hay el otro, y nos empiezan a qué? A envolver. Y pues, es humano, es humano, es muy humano esto. Al final de cuentas quedamos convencidos por algunos, ¿sí o no? Por lo que habló. Y Pablo dice lo mismo, dice, pero no empleamos la sabiduría humana como la emplea la gente y los gobernantes de este mundo. El poder que ellos tienen está condenado a desaparecer. Qué interesante, ¿verdad? Porque así haya existido el rey más poderoso, más increíble de la tierra, ese rey nació, creció y murió y se acabó. Pero el reino del Señor permanece por la eternidad. Por eso se le llama que es roca eterna, ¿no? Pero va a permanecer siempre. Es un reino que está extendido ya por la gracia del Señor y que va a permanecer para siempre. Ese es el reino del Señor. Por eso lo menciona de esta manera. Pero aquí el punto es, ¿quién es ese grupo? Bueno, en la traducción amplificada, también en inglés, en su traducción al español, dice que es el grupo de creyentes. Y es, atención, ¿está listo, hermano? Es el grupo de creyentes que tienen un corazón enseñable y, por lo tanto, un mayor entendimiento. Es el grupo de creyentes que tiene esa apertura en su corazón para recibir más enseñanza del Señor. Yo le quiero dar un consejo, hermano. Cuando usted crea que ya está en el top y que ya lo supo todo, ya se perdió de lo mejor. Porque el Señor es demasiado grande. Nunca dejaremos de aprender de su grandeza. Es increíble cómo algunos teólogos mencionan lo siguiente. Esto solamente es una manera en que lo observan unos teólogos. Pero muchos teólogos dicen que en el momento en que Dios le dice a Adán y a Eva que no comerás, ¿de cuál árbol no tenían que comer? ¿De qué? Del conocimiento. ¿Sabe por qué dicen algunos teólogos que eso fue porque Dios mismo en esa relación personal con el hombre quería encargarse de él enseñarles ese conocimiento del bien y del mal? Porque Dios sabía que complicado era eso. Ya había tenido una experiencia antes con Satanás. Y Dios mismo quería, dicen algunos teólogos, enseñarles eso. Por eso les dijo, miren, de eso no. Ustedes no se metan en su propia inteligencia, en su propia sabiduría, no se metan a querer conocer eso. Yo les enseñaré. Eso es implícito, amén. Y es una teoría. No estoy haciendo una doctrina de esto. Pero tendría mucha lógica. ¿Por qué? Porque lo que llegamos a hacer muchas veces los seres humanos es tratar de entender las cosas a fuerzas como nosotros queremos entenderlas. Pero entonces cuando sucede eso y nos cerramos, entonces no tenemos un corazón enseñable. ¿Qué importante, hermano, es tener un corazón enseñable? Todos, empezando por el que está aquí al frente. Todos. Yo en lo personal le doy muchas gracias a Dios porque desde que empezamos el ministerio de Coinuní hace siete años, casi, el Señor nos ha hablado, nos ha hablado y nos ha enseñado muchas cosas. Había cosas que entendíamos de una manera diferente y el Señor ahora nos ha mostrado de otra manera. Pero yo le repito, no hemos llegado, o sea, no podemos decirle nosotros somos el ultimate, ¿verdad? O sea, somos lo más pro. No, hermano. Seguimos por la gracia de Dios conociendo un Dios tan grande. Por eso necesitamos un corazón enseñable y eso es a lo que se refiere Pablo. A ese grupo, dice Pablo, a ese sí le empecé a enseñar lo que está diciendo de manera implícita con cosas más apegadas a la sabiduría. Qué importante. Dice enseguida el versículo 7. Nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes que vienen de Dios. Ese mensaje habla de los planes que Dios tenía en secreto desde antes de crear al mundo y que Él quiso manifestarlos para que podamos compartir su gloria. Continúa con el versículo 8. Claro que este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. Si ellos lo hubieran entendido, no habrían colgado de la cruz a nuestro Señor, quien es el dueño de la vida. Qué importante es que si queremos conocer el corazón de Dios, queremos conocer ese secreto de Dios que está revelado en relación a la obra redentora de Cristo, en relación al Evangelio, qué importante es que tengamos un corazón enseñable. Por eso nos dicen versículos como Proverbios 1.7, lo siguiente, todo el que quiera ser sabio, y me paro aquí, ¿cuántos de aquí queremos ser sabios? Yo sí quiero ser sabio. ¿Qué tengo que hacer? Debe empezar por obedecer a Dios. Qué importante hermano, qué importante es eso. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Es por eso que hay personas que si usted llega y les dice del Evangelio, les llega la palabra, es por una causa de orgullo que obviamente viene de una ignorancia que les provoca esto, el no querer conocer de Cristo. Dice, pero la gente ignorante no quiere ser corregida. Cuando tú le dices a una persona, ¿sabes qué? La conducta de vida que estás llevando no agrada a Dios por esto, por esto y por aquello. Personas de este estilo te van a decir, no, no, no me metas esas cosas, yo no quiero saber de eso, no te metas en mi vida. Esas personas, lo tengo que decir porque lo dice la Escritura, hermano, no son sabias en la sabiduría de Dios. Pretenden ser sabios en sus propias ideas, en sus propios preceptos, pero no lo son. Y hay una noticia muy fuerte porque a las personas relacionadas con este tipo de sabiduría, la Escritura las relaciona a la vez, por ejemplo, con los gobernantes y la gente de este mundo. Y ¿sabes qué va a pasar? con esas personas van a perecer, no van a seguir adelante. Y tú y yo, por la gracia de Dios, tenemos esa promesa de la salvación. Dice también la Escritura en Santiago capítulo 1 versículo 5, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, ¿qué debemos de hacer? Pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia sin echarles nada en cara. Aquí hay algo muy interesante que podemos relacionar con el versículo de Proverbios. ¿El versículo de Proverbios de qué nos habla, hermano? Entre varias cosas, de obedecer a Dios. ¿Está de acuerdo? Es uno de los aspectos centrales de este versículo, obedecer a Dios. Qué interesante es que cuando hablamos de obedecer a Dios tiene que ver, atención con esto y no se me asuste nadie, ¿ok? Tiene que ver con las obras. ¿Ok? ¿Sí? Y no estoy hablando aquí de que si pierdes o no tu salvación, ¿amén? No estoy hablando de eso. Pero tiene que ver con tus obras porque Dios te dice que no mientas. Entonces, si mientes, ¿qué estás haciendo? Pues estás desobedeciendo a Dios. Dios te dice no robes y nos robamos el internet del vecino, entre otras cosas. A veces nos robamos el tiempo del trabajo, ¿verdad? Me incluyo. Que decimos, ah, bueno, ya terminé tal cosa, ya puedo descansar también. Se están pagando por ese tiempo. Entonces, las obras aquí cobran una connotación muy importante y aquí es muy importante ver esto porque el libro de Santiago en su eje central, todos los que hemos estudiado un poquito, ¿de qué nos habla? A ver, ¿de qué nos habla? De las obras. ¿Qué te dice Santiago? Que fe sin obras es qué? Fue muerta. Por eso dice aquí, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios y enseguida Santiago dice, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídale a Dios. ¿De qué otra manera también podríamos entonces interpretar este pasaje? Si alguno de ustedes nos cuesta, a algunos de nosotros nos cuesta obedecer a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios. ¿Sabes qué Señor? Esa situación, ese hábito, esa conducta, me cuesta trabajo dejarla, pero sé que te desagrada, sé que te ofendo con eso, sé que peco contra ti con eso, ayúdame Señor, dame sabiduría, porque sé que el principio de la sabiduría que me vas a dar es obedecerte. Y ahí está lo central. ¿Qué importante es esto? Y sabe que Dios es tan bueno que entonces dice, Él se la da a todos, ¿cómo? en abundancia, sin echarles nada en cara, sin decir, ya viste, te dije, te la ocupabas, pero no querías decirme, pero no querías orar, no, así somos los pastores y los demás, pero Dios no es así, Él es al contrario, Él está esperando en ayudarte, Él está ansioso por ayudarte, Él quiere bendecirte, esa es la realidad, porque Él nos ama, eres su Hijo, es claro y entendible que tú y yo hemos sido rescatados de un momento donde éramos nada, de donde estábamos perdidos, estábamos muertos, pero ahora que somos redimidos, somos especiales para Dios, esa es la otra parte del mensaje hermano, no lo olvidemos tampoco, ni una ni la otra, no olvidemos que no éramos nada, no olvidemos que no éramos merecedores de nada, pero tampoco olvidemos que ahora por la sangre de Cristo, somos hijos de Dios, y eso no es cualquier cosa hermano, por eso les digo a los muchachos a veces, cuando empiecen un noviazgo con alguna chica cristiana, tengan cuidado porque su suegro es Dios y Dios es estricto en ese sentido, decía otro hermano algo peor verdad y bueno lo voy a decir para completar el dicho, decía que cuando empiezas un noviazgo con una persona que no es creyente, pues tu suegro es el diablo, y sé que esto es difícil, pero es cierto, lo dice la escritura, no de esa manera, pero está implícito, no dice, y usted, su suegro será el diablo, no dice así, pero de entender eso, de entender eso, cuando habla del yugo desigual, nos debe de quedar más que claro, sigamos en la escritura, que tenemos entonces aquí, tenemos lo siguiente, la sabiduría de Dios es igual a que, obediencia a Dios, si alguien pretende ser sabio, escuche muy bien esto hermano, si alguien pretende ser sabio en Dios, es porque le obedece, no es porque conozca mucho de la Biblia, o porque conozca mucho de teología sistemática, o teología bíblica, o teología pastoral, o lo que sea, es porque obedece a Dios, ese es el principio de la sabiduría, porque yo le voy a decir algo, hay personas, yo he escuchado testimonios de personas, aún en lugares de la sierra, en lugares muy lejanos, que nunca han tenido ni un poquito de oportunidad de estudiar un poquito más a fondo de teología, pero son personas que con su testimonio demuestran el poder de Dios, porque son obedientes a Él, tal persona, en ese momento, discúlpeme, no necesita ir a un seminario, porque ha entendido lo básico, ha entendido que una vez que viene a Cristo, debe de buscar agradarle, y va a buscar crecer en Él, y Dios es tan bueno que después se encarga de lo demás, le damos gloria a Dios por la vida, como por ejemplo de David Escobar, que ha hecho un gran trabajo en llevar el Instituto de World Hope a las comunidades, gloria a Dios, pero si, yo no, de verdad, no lo digo con temor, le aseguro hermanos, que hay hermanos que son mucho más sabios que nosotros, porque obedecen al Señor, y que a lo mejor no han tomado ningún curso de nada, quiere que se lo repita hermano, porque esto quiero que quede muy claro para todos nosotros, seguramente hay hermanos que por su vida en Cristo, porque se han rendido completamente al Señor, y han decidido pedirle esta sabiduría para obedecerle, y a lo mejor no han tomado ningún curso de homilética, nada de exégesis, nada de nada, de nada, y seguramente son más sabios que a nosotros, eso que nos debe de llevar hermano, pues a pedir esa sabiduría del Señor, porque entonces la sabiduría de Dios es igual a la obediencia a Dios, es el principio de esa sabiduría, para obedecer a Dios que debemos de hacer entonces, pedir sabiduría al Señor, ¿cuántos anhelamos eso? yo lo anhelo en mi corazón, porque sé que hay muchas cosas en mi vida que tengo que someter a Dios, y necesito de su sabiduría, porque yo, si yo digo, bueno, voy a seguir los tres pasos de tal cosa, los cinco pasos a lo mejor no lo voy a lograr, pero con Dios sí, con Él sí, con su Espíritu Santo, con su presencia en mi vida, por eso necesitamos de Él tanto, vamos a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice así, como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar, se lo voy a leer en la traducción al español de la versión amplificada, dice así, acerca de quienes lo aman, quienes son los que lo aman, es decir, que lo tienen afectuosa reverencia, amén hermano, que es amar a Dios, amar a Dios, no es decir, Dios yo te amo, en la alabanza, porque el canto estuvo muy bonito, y decimos Señor te alabo, y aleluya, aquí es que lo tienen en afectuosa reverencia, no nada más una reverencia hermano, porque podemos hacer reverencia a alguien sin amarlo, usted sabía eso, sin tener un afecto hacia tal persona, pero el centro de la adoración es precisamente eso, es adorar al Señor porque lo amamos, nos rendimos a Él, nos tiramos al piso delante del Señor porque sabemos quién es Él, lo que ha hecho por nosotros y porque lo amamos, eso es adorar, realmente, esa es la adoración que Dios busca, entonces dice que lo tienen en afectuosa referencia, que lo obedecen y que reconocen con gratitud los beneficios que Él ha otorgado, muchas veces cuando leemos el versículo de 1 Corintios 2.9 que dice para aquellos que lo aman Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver ni escuchar ni imaginar, inmediatamente hacemos referencia al cielo, ¿a cuánto nos ha pasado eso? Dios tiene preparadas cosas que no, ok, puede tener una aplicación hacia eso, podría tenerlo, pero la principal aplicación es que una vez que nosotros hemos realmente rendido nuestra vida al Señor por la sabiduría que Él nos da, nos empezamos a dar cuenta de lo siguiente, ¿de qué? primero, del amor de Dios tan grande por nosotros, ¿cuántos de los que estamos aquí realmente estamos conscientes del amor tan inmenso que Dios tiene para nosotros? A veces nos falta estar más conscientes de eso, ¿de cuánto nos ama Dios? ¿de qué grande es el amor de Dios para nosotros? ¿cuánto nos ama? ¿y sabe qué es lo que sucede entonces conforme a lo que venimos en este contexto que cuando pedimos esa sabiduría de Dios nuestros ojos empiezan a abrir y nos empezamos a dar cuenta con mayor claridad de cosas como esta y usted día a día puede decir Señor gracias por todo lo que me amas porque Señor me redimiste a pesar de no merecerlo y ahora Señor has hecho junto conmigo Señor has hecho un pueblo de sacerdotes para ti que podamos entrar a tu presencia con confianza y adorarte cosa que antes solamente hacía una sola persona en el pueblo de Israel una vez al año ahora yo lo puedo hacer diariamente junto con mis hermanos gracias por tu amor nos damos cuenta también por lo tanto de su misericordia fidelidad y paciencia hermano ¿está listo para lo siguiente? si usted ahorita está aquí sentado es por la paciencia misericordia y fidelidad de Dios es eso nada más no es por lo por lo bonito bonita que esté no es porque si a lo mejor usted le gusta diezmar y ofrendar bien no es porque si sirve en algún ministerio no no es por la misericordia la fidelidad y la paciencia de Dios por eso estamos de pie por eso nuestro corazón sigue latiendo por eso tenemos conciencia es eso pero hasta que no estamos precisamente en ese amor de Dios en esa sabiduría de Dios hasta entonces nuestros ojos se abren y empezamos a decir señor es cierto wow cuánto cuánto cuánta misericordia cuánta paciencia has tenido para con nosotros para conmigo comenzamos a entender por lo tanto con mayor gratitud la magnitud del valor de la redención mi hermano que el señor no nos no nos redimió de cualquier cosa nos redimió del infierno usted la verdad que ni usted ni yo estamos totalmente conscientes de lo que es el infierno a veces por ahí se escuchan testimonios verdad y también no quiero entrar en controversias pero a veces se escuchan por ahí testimonios de personas que han muerto y que de repente regresan a la vida y alguna vez yo escuché el testimonio de una mujer que murió y que fue al infierno y ella decía verdad y cuando yo hice testimonio me me llamó mucho la atención porque yo la veía con una cara de susto y estaba llorando y ella decía yo no deseo que una persona esté ni un minuto en ese lugar y dejando a un lado eso verdad el Señor Jesucristo enseñó con claridad acerca de ese lugar es una de las enseñanzas más grandes que el Señor tiene en la escritura acerca del infierno es un lugar real es un lugar de sufrimiento de tormento eterno es un lugar donde no hay consuelo donde no hay tregua es un constante sufrir es un constante tormento de eso nos redimió el Señor nos redimió del poder del pecado del poder de Satanás pero obviamente ese poder de pecado ese poder de Satanás nos quería llevar al infierno y finalmente nos está redimiendo de ahí y con eso sería suficiente la realidad o sea simplemente con el hecho de haber sido redimidos del infierno hubiera sido suficiente pero Dios no paró ahí Dios dijo te redimo de ahí y te llevo conmigo porque Dios muy bien pudo haber dicho te redimo y ya te dejo en el perdón lo que voy a decir te dejo en el limbo ahí energía en el espacio y en el universo que andes ahí entre las estrellas y el polvo galáctico ya no vas a sufrir como los que sí voy a mandar pero vas a estar ahí pero no Dios no se quedó ahí Dios dijo te redimo de ahí y te llevo conmigo y te doy una vida nueva una vida eterna y te voy a dar un cuerpo nuevo es increíble es la magnitud del valor de la redención pero que poco lo apreciamos a veces hermanos si o no que poco apreciamos eso y de ahí nos lleva a lo siguiente al poder darnos cuenta de la gran bendición que tendremos del estar con el por cuanto tiempo por la eternidad y ese es otro concepto que no nos cabe en la cabeza dígame la cantidad más alta que usted quiera no se asemeja en nada a la eternidad la cantidad de números más alta que venga a su mente no se asemeja a la eternidad y a eso el Señor nos ha llevado a eso nos lleva eso es la redención también que tremendo lo que el Señor puede ver entonces esto no serán cosas que ojo no puede que no ha oído o cosas que no nos hemos imaginado no cree son más allá hermano son más allá es más les voy a decir una cosa deberíamos estar brincando de gusto por este tipo de situaciones deberíamos estar llenos de gozos de gozo día a día por lo que el Señor ha hecho no por nada el Señor Jesucristo dijo no se alegren no se gocen porque los demonios se les sujeten porque echen fuera demonios porque oren por personas y resuciten porque dijo que nos alegrábamos porque nuestro nombre estaba escrito está escrito en el libro de la vida por eso alégrate pero a veces somos cristianos tan serios tan litúrgicos tan ecuánimes no hermano hay que alegrarse hay que estar alegre en eso tiene que ver también mucho la alabanza la palabra nos habla mucho de eso nos dice cantar alegres a Dios hace rato me mo leía un salmo relacionado a esto que cantar como cantar tristes a Dios todos así se cantar alegres a Dios habitantes de toda la tierra venir a Jehová con júbilo eso me gusta de los pentecostales la verdad que no se andan con medias tintas en como alaban a Dios muy importante porque es bíblico la reverencia la gratitud el gozo todo esto es bíblico hermano que importante es pero entonces Dios abre eso Dios abre nuestros ojos vamos a continuar 1 Corintios capítulo 2 versículo 10 vamos ya hacia la parte final dice así Dios nos dio a conocer todo esto por medio de quien de su espíritu porque el espíritu de Dios lo examina todo hasta los secretos más profundos de Dios en la traducción amplificada también dice los consejos divinos y cosas mucho más allá del entendimiento humano hermano hay cosas que usted con su entendimiento yo con mi entendimiento no vamos a comprender pero por medio del espíritu de Dios sí porque el espíritu de Dios dice que disierne la mente de Dios sabe una cosa usted no puede discernir la mente de Dios el espíritu sí y el espíritu es el que entonces le susurra al oído y le dice mira es esto lo que Dios te quiere decir y entonces vemos nuestros oídos son abiertos nuestros ojos son abiertos y podemos ver entender los secretos de Dios ¿qué dice la escritura en Jeremías 33 3 clama a mí ¿y qué dice? ok pero fíjese muy bien dice clama ¿qué es clamar? clamar es llegar y Dios ayúdame Señor ayúdame Jesús por favor amén y te quedas dormido te quiero conocer Señor en sueños y te quedas dormido ¿qué es clamar hermano? la palabra necesitamos interpretaciones tan profundas de esas palabras clamar es decirle Señor te quiero conocer clamas a Dios si te estuvieran asaltando en la calle y vieras que está un policía en la esquina ¿no le gritarías? ¡ayúdeme! o le dirías Señor policía ayúdeme no no, no, no dice clama a mí requiero un esfuerzo de tu vida el buscar a Dios sí, sí requiero un esfuerzo y dice y entonces te enseñaré cosas ¿qué? ocultas que tú no conoces wow ¿verdad que a veces nos la estamos perdiendo mucho? necesitamos mucho el rendir nuestro corazón con profundidad al Señor y clamarle a Él 1 Corintios 2 11 dice nadie puede saber fíjense muy bien nadie puede saber lo que piensa otra persona solo el espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando ¿correcto? de la misma manera solo el espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios ¿quién realmente sabe lo que piensa Dios? el espíritu de Dios Él es el que sabe porque Él está ahí en la presencia de Dios y luego dice enseguida versículo 12 pero como Dios nos dio su espíritu nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros entonces ¿por qué sabe usted de Dios? ¿por lo inteligente que es? es la bondad del Señor es su espíritu santo es su presencia la que nos habla del Señor y por eso hermano yo quiero subrayar esto hermano por favor de todo corazón se lo digo porque lo amo en el amor de Cristo quiero subrayar esto el espíritu de Dios es sumamente importante para que conozcamos el corazón de Dios la mente de Dios la voluntad de Dios y para que podamos agradarle es muy importante los versículos 13 al 14 nos dicen cuando hablábamos de lo que Dios ha hecho por nosotros aquí está hablando Pablo cuando llevó el mensaje a Corintios no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el espíritu de Dios los que no tienen el espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el espíritu de Dios necesitamos el espíritu de Dios de esta manera dice la versión amplificada dice y no está calificado para juzgar asuntos espirituales en relación a aquel que no tiene el espíritu de Dios una persona que no tiene el espíritu de Dios simplemente no puede hablar de las cosas espirituales perdónenme pero no puede porque no tiene el espíritu de Dios y entonces aquí que tenemos que entender hermano no le pidas entender la obra de Dios a alguien que no tiene el espíritu de Dios consejo uno si tú llevas a alguien si tú llevas el mensaje de salvación a alguien y tú ves que está aferrado a no a no a no hermano despídete de él amablemente y mejor ocupa tu tiempo con alguien más de verdad hermano y ora por él ora por él que el Señor abra su entendimiento pero no te enfrasques en pleitos apologéticos con alguien que no tiene el espíritu de Dios no tiene caso y al contrario de eso cuando tú veas que alguien su corazón se está abriendo es porque el espíritu de Dios le está hablando y entonces ahí tú síguele invierte ahí tu tiempo porque entonces es una tierra fértil y seguramente esa persona va a traer más a Cristo también que importante es esto 1 Corintios el versículo 15 primera parte dice en cambio los que tienen el espíritu de Dios todo lo examinan y todo lo entienden es decir que cuestionan examinan y aplican lo que el Espíritu Santo revela eso quiere decir entonces si viene la palabra porque ya tienes el espíritu y empiezas a decir Señor y esto porque quieres que lo haga así Señor o cuál es el motivo el propósito y no nos quedamos nada más ahí sino que empezamos a aplicarlo amén empezamos a vivirlo muy importante porque eso es el evangelio el evangelio es venir a Cristo para vivir como Cristo y la segunda parte del versículo 15 dice pero los que no tienen el espíritu aquí enfatizando Pablo todavía más pero los que no tienen el espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen y aquí vengo con otro consejo consejo número 2 ¿está listo? no le pidas a alguien sin el espíritu de Dios que te entienda en tu cosmovisión y con eso ¿qué quiero decir? la cosmovisión de Dios no le pidas a alguien que no tiene el espíritu de Dios que entienda cómo debes de criar a tus hijos ¿sabes por qué? porque no te va a entender él no va a entender que tienes que corregirlos en amor él no va a entender que tienes que ponerles límites reglas funciones porque a lo mejor va a decir no, no, no vas a afectar con eso su personalidad ok no tiene el espíritu de Dios yo lo entiendo conforme el espíritu de Dios la sabiduría que Dios me da los matrimonios una persona te va a decir no, no pues tú los hombres no, no tú eres el machín de la casa no, no dejes que te mangunen eso dice la sabiduría humana pero la sabiduría de Dios llegaría y te diría ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y eso cambia a los hijos que les diría el espíritu honra a tu padre y a tu madre y el mundo que diría no, no, no tú busca tu libertad busca ser feliz como sea entonces si tú alguien que no tiene el espíritu de Dios le explicas estos principios no te va a entender ¿qué podemos hacer? orar Señor dale de tu espíritu deja que tu espíritu los convenza por favor Señor te lo suplico que les abras el entendimiento que importante la oración de intercesión se da cuenta hermano ahí es donde cobra tanto poder la oración de intercesión cuando oramos por otros para que el Espíritu Santo obre porque cuando oramos por intercesión muchas veces es porque nosotros ya no podemos hacer nada ¿a poco no? ya solamente está las manos de Dios entonces dejamos ahí las cosas en sus manos y Él es el que obra deja a tu familia en las manos de Dios deja a tus amados en las manos de Dios a las circunstancias a las personas que sabes que necesitan de Cristo déjalas en las manos de Dios no le pidas a alguien sin el Espíritu de Dios que entienda la cosmovisión de Dios 1 Corintios 2 16 dice como dice la Biblia ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿quién puede darle consejos? imagínense ¿quién puede darle consejos a Dios? a nosotros nos suena pues algo como que ridículo ¿verdad? pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos ¿como quién? como Cristo y aquí voy a decir entre paréntesis y comillas ¿está listo? espero que me quiera supuestamente porque a veces parece que no pensamos como Cristo y pensamos más como el mundo dice enseguida también ¿quién puede conocer es el versículo que acabo de leer eso voy a repetir ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? pero nosotros entendemos estas cosas no si es el siguiente porque tenemos la mente de Cristo ¿amén? tenemos la mente de Cristo ¿qué es la mente de Cristo? es ser guiado por sus pensamientos y propósitos por eso el Señor Jesucristo dijo que teníamos que morir a nosotros porque entonces al morir a nosotros dejamos de pensar como nosotros creíamos dejamos de actuar como nosotros creíamos y comenzamos a ser guiados por los pensamientos y los propósitos de Dios comenzamos a actuar como Él actuaría comenzamos a ver el mundo como Él lo ve comenzamos a aplicar una vida diaria como Él aplicaría esa es la mente de Cristo la mente de Cristo cuando hablamos de ella no estamos hablando de una situación espiritualoide donde pensamos que vamos a estar flotando por todos lados porque tengo la mente de Cristo tengo la mente de Cristo voy a flotar no no sino es esa mente que por la gracia de Dios nos ayuda a amar a nuestros enemigos nos ayuda a tener esa mente que es la que agrada al Señor ¿qué tenemos como conclusiones? la sabiduría de Dios es la que nos redime nos fortalece nos guía nos convence nos enseña es mayor a toda habilidad y está por encima de todo conocimiento humano la sabiduría de Dios la sabiduría de Dios por medio de Cristo Jesús por medio de su palabra por medio de su Espíritu Santo es vital para el cristiano y para la iglesia ¿cuántos dicen amén? vamos a orar al Señor amén gracias Señor gracias Padre te damos gracias Señor te damos porque en tu misericordia Señor en tu amor amor y fidelidad tú has decidido enviar tu Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y nos guiaste por medio de tu Espíritu Santo a el camino a la verdad y la vida que es Cristo Jesús Señor ¿cuánto te necesitamos? ¿cuánto necesitamos de tu sabiduría Señor? hemos visto en tu palabra que el principio de la sabiduría es el obedecerte es el temerte y hemos visto también en tu palabra que el que quiera o necesite sabiduría te la pide a ti Señor y tú la darás en abundancia yo clamo a ti Señor porque tú me des sabiduría y clamamos como iglesia Señor porque tú nos des sabiduría para amarte porque tú nos amaste primero y nos has amado tanto, tanto Señor que quieres estar con nosotros por la eternidad nos queda claro que no nos necesitas pero tú quieres que estemos contigo Señor y has puesto un puente que es Cristo Jesús gracias gracias Señor ¿por qué no le das gracias al Señor con sus propias palabras? dele gracias dele gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en su vida por abrir sus ojos por convencerle por convencerle de su necesidad de Él dele gracias porque Él le ha mostrado día a día lo mucho que Él le ama al perdonarlo constantemente al ser paciente con usted conmigo constantemente en su misericordia sin duda el Señor no nos ha pagado como mereceríamos ha sido tan bueno con nosotros Padre te damos gracias como iglesia te damos gracias Señor por por tu amor por tu salvación por escribir nuestros nombres en el libro de la vida Señor y porque un día tú sabes cuándo estaremos contigo por la eternidad y entonces Señor sabremos tantas cosas pero principalmente podremos adorarte en plenitud gracias Señor muchas gracias Señor llenas de tu sabiduría Padre que todo lo que tú permitas en tu gracia en tu amor que conozcamos siempre Señor lo pongamos a tus pies y nos ayude a amarte más nos ayude a adorarte más gracias Señor tú eres muy bueno muy bueno Señor damos toda gloria y toda honra a ti Señor ayúdanos por favor como iglesia a crecer Señor en la guía de tu Espíritu Santo para nuestras vidas en nombre de Jesús Señor Amén Señor como cada domingo te agradecemos porque tú nos hablas te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra no venimos aquí para llenarnos de conocimiento venimos para ser más como tú y es a través de tu palabra Señor y de tu Espíritu Santo como podemos ser transformados para ser más como tú Cristo Jesús que tenemos toda gloria toda honra Señor y que nuestras vidas Señor sirvan para que otros te conozcan y te glorifiquen ayúdanos bendito Padre porque somos incapaces recuérdanos Señor que no solamente es un gran privilegio sino una gran responsabilidad que entre más aprendemos más deberíamos de ser perdónanos Señor por cuantas veces no hemos vivido para tu gloria en ciertos momentos ayúdanos a recordarnos cada día como te podemos glorificar de qué manera Señor dar esa milla extra ser sabios como decía el Pastor y aplicar lo que hemos aprendido con tu palabra Señor queremos ser llenos de tu Espíritu Santo queremos ser más como tú queremos vivir hasta el último día de nuestras vidas para que tú seas glorificado en el nombre precioso y poderoso de Jesús Amén Amén Muy bien familia pues muchas gracias por haber estado aquí les amamos mucho que tengan un excelente domingo y una bendecida semana gracias